Hola, soy una oveja creativa y hoy vamos a hacer esta veladora para Navidad. Necesitamos un vasito de los del yogur, una vela de té de las pequeñas, lo decoraré con un lacito de cinta de rato, unas figuritas de forma de estrella que son de goma eva, las he cortado con la troqueladora y la pintura que usaré es pintura para cristal. Cuando tenemos, una vez que tenemos el bote limpio, dibujamos un árbol como queramos, ¿vale? Vamos dibujando, yo lo haré en forma, sí, pero ya podéis dibujarlo, eso es como queráis, ¿vale? Podemos repasar, ya eso, como cada uno quiera. Así, este va quedando así. Ahora, como esta pintura pega un poquillo, pues la podemos utilizar mismo de pegamento. Las figurillas, esta es una estrella, pequeñita, la voy pegando por aquí. Pego una, esta la estoy poniendo en color amarillo. Ahora voy a poner una roja, por aquí, otra roja, ya esto va a gusto de cada uno, ¿eh? Ahora vamos a poner otra roja. Y por debajo una amarilla, ¿vale? Así. Ahí. La amarilla. Y encima, pues le ponemos el lacito que es más grande, por aquí. A este, como es más grande, pues si queréis, le podemos dar luego un puntico con la pistola de silicona. Y ahora, ya tenemos listo el adorno, ¿vale? Solo esto. Y encendemos la veladora. ¿Entiendes? Una vez que lo encendemos, le ponemos la vela dentro. Ahí. Y ya está. Ya lo tenemos. Y tenemos, pues, para un regalo de Navidad, un detalle, pues mira, un regalo muy bonito y muy barato y muy fácil de hacer. Bueno, espero que hayáis disfrutado y, pues eso, a divertirse mucho haciendo muchas manualidades.